El Evangelio de hoy ha sido tomado el capítulo número 18 de San Lucas. Nos presenta a un hombre ciego, sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Cuando se encuentra con Jesús, este hombre le dice que quiere volver a ver. Quiere volver a ver. Reflexionemos un poco en el sentido alegórico que puede tener este texto. Perdió la vista ese hombre y la ceguera produjo en él dos cosas. Ya no pudo avanzar por el camino, está sentado al borde. Ya no pudo ganar la vida por sus medios, tuvo que limitarse a pedir limosna. Es decir, la ceguera lo detuvo y lo empobreció. Es natural entonces que él quiera vencer esa ceguera. Y como sabe, aunque sea sólo de oídas del poder que hay en Cristo, entonces apela a Cristo. Pues bien, esto lo podemos aplicar a otros tipos de ceguera. Por ejemplo, si dejo de buscar y de ver la luz de Dios en mi vida, también me van a pasar las dos cosas que le sucedieron a aquel ciego. Es decir, esta ceguera, este perder la luz de la fe, va a detener mi camino. Y además, lo mismo que aquel hombre, la ceguera de la fe también me va a empobrecer. Va a hacer que yo tenga que resignarme con limosnas. ¿De verdad se cumple eso? Pues miremos lo que sucede cuando una persona pierde la fe. Tristemente, creo que todos podemos aludir a alguien. Todos tenemos ejemplos de esa situación. Mira, por ejemplo, el caso de aquella persona que, en su niñez, era piadoso. Hizo con mucha devoción la primera comunión. Quizás incluso recibió la confirmación. Pero luego perdió la luz de la fe. Y ese camino que llevaba, como emulando a Cristo, del cual dice la Escritura, que crecía en edad, sabiduría y gracia, en vez de seguir ese camino, como quien va con Cristo, ese camino se detuvo. Esa amistad con Dios se detuvo. Esas alegrías puras e inocentes de niño se acabaron. Esas ganas de hacer algo por los demás, eso terminó. El deseo de guardar la pureza de su cuerpo, ya no más. El camino se le detuvo. Y además la vida se le empobreció a esa persona. Y esa persona entonces empieza a vivir de limosnas. Porque no podemos llamar de otra manera. Lo que le trae algún tipo de bajo consuelo a su corazón. ¿Cuántas personas hemos conocido que viven así, como de limosnas? ¿En qué sentido viven de limosnas? En que se conforman con poco. Por eso hay un refrán que dice, ¿Qué pobre es aquel que sólo tiene dinero? De manera que es hermoso aplicar este texto a esas otras cegueras. Cuando perdemos la luz de la fe. Cuando perdemos la luz del amor. Pero sobre todo darnos cuenta que lo mismo que ese ciego, nosotros también podemos clamar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y el Señor nos va a preguntar con toda seriedad, ¿Qué quieres que haga por ti? Y esa será nuestra gran oportunidad para volver a una vida plena.